Si en esta vida algún día me falta algo Recuerdenme lo que yo valgo Que Cristo ya pagó por mí Porque en el cielo Sé que Dios está orando Cada día trabajando Para que yo me iba feliz Porque ya no existe problema Tampoco la pena que me preocupe a mí Porque ya hay todo un tesoro En el banco del cielo Guardado para mí Y el bolsillo está roto Pero de Jesús es que depende Mi hijo va a girar, el devorador lo reprende La venta está lenta y el negocio no vende Llamo al banco del cielo y de una me atienden Rompí el cochinito compay Tení unos ahorritos por ahí Pero mi casa está sobre la roca y nunca se cae La crisis está fuerte pero no me distrae Ponte a trabajar, párate de ese sillón Sé que deuda tienes un millón Oye, mira, repasen el evangelio de John Tú tienes un gran señor Aunque no seas perdido Porque ya no existe problema Tampoco la pena que me preocupe a mí Porque ya hay todo un tesoro En el banco del cielo Cuadrado para mí Un precio muy caro aunque la salvación es gratis Famoso en el cielo aunque no tenga paparazzi Nos dispara el William y también me siento happy Porque un carro de fuego vale más que un Bugatti Tu misericordia no tiene fin Cristo me dio la medalla para hacer del dream team El único que salve el king of king Y al que lo dute lo ponemos más claro que Carlos Slim Todo lo que debía lo paré La cadena que tenía la quité Fue que su presencia me salvó Como el abogado a Johnny Duero Porque ya no existe problema Tampoco la pena que me preocupe a mí Porque ya hay todo un tesoro En el banco del cielo Cuadrado para mí Estoy más ligado que una ensalada mixta Yo vivo por fe, yo no vivo por la vista Lo ilícito no me incita Aunque la única cuenta que tengo Un par de mil en la de insta Yo tengo un Dios que me bendice Y no importa lo que el mundo dice El medio color sin necesidad de un pincel Con él salgo bien aunque sin solo un megapíxel El dueño de la plata y el peso Al lado del que pobre está Jeff Bezos Esperando su regreso Mi fe no se mueve como si tuviera un yes Porque ya no existe problema Tampoco la pena que me preocupe a mí Porque ya hay todo un tesoro En el banco del cielo Guardado para mí ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! Gracias.